... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una transmisión por Radio Federal de este encuentro con la música, con un poquito de nuestra música nacional. Mi nombre es Marcelo Herrera, me acompaña Juan Manuel Robledo. Muy buenas noches, Juancito. Buenas noches, Marcelo. Gusto de saludarte a vos y a toda la audiencia que nos acompaña en esta noche de viernes 22 y 08 en vivo, viernes 4 de junio del 2021. Jornada futbolera donde Tevez dijo adiós a Boca Juniors, donde Racing perdió la final de la Liga Profesional de Fútbol, pero el convite está con el mundo del folclore, de la música. Tenemos que hablar de Daniela López, que va a hacer su show en vivo. Y estamos aquí desde Radio Federal para acompañarla con el equipo de Entre Mate y Mate Folclore. Sí, señor. Daniela Lachina López, hoy desde Algarroba Rec, desde Granbur. Le mandamos un abrazo a la gente de Algarroba Rec, gente amiga, gente que seguramente va a brindar lo mejor para que este espectáculo salga como se merece. Sí, estoy con la guitarra como amerita el viernes. No creo que tengamos posibilidad de acompañar con la guitarra porque hay gente que sabe mucho más que nosotros, o por lo menos que yo, pero sí para disfrutar un lindo show musical en una noche que acompaña porque fue una jornada con mucha humedad y con una leve llovizna. Se esperan bastantes o importantes precipitaciones de aquí para la ciudad de Pilar como el resto del conurbano de la provincia de Buenos Aires. Así que estamos para guardarnos en plena pandemia para disfrutar de este show que tendrá una duración como con todo el domingo en Entre Mate y Mate Folclore Daniela López de aproximadamente una hora. Ahí está. Y no va a estar sola Daniela López, va a estar acompañada por la gente de Sentimiento Folk que estuvimos escuchando el domingo pasado en Entre Mate y Mate Folclore. Bueno, usted recién mencionaba que hoy no vamos a cantar, pero quizás el domingo... Sí. El domingo, sí. Seguramente van a poder escucharnos ahí. Sí, tenemos... Ya hemos firmado contrato con la orquesta folclórica que nos va a acompañar todos los domingos. No solamente con guitarra, sino con bombo y quizás con algún fuelle. Espectacular. Así que lo esperamos. Con María Ángel Tuva también, parte de nuestro equipo y también de la operadora Noelia que se ha hecho carne en nuestro equipo de Entre Mate y Mate Folclore. Bueno, 22 horas, 10 minutos. En minutitos seguramente Daniela López estará cantando ya en vivo. Los dejamos encompañado de un poquito de música y apenas comienza la transmisión empalmamos desde el Facebook de Daniela López para que ustedes también puedan vivir este show en vivo especialísimo del día de hoy. Daniela López en vivo. Gracias, Juan. Nos vemos este domingo. El domingo, 11 horas en Duplex por Radio Federal y Radio X 100.3 de 11 a 13 horas, programa número 481. Te esperamos que nos veas, que nos escuches en esta pandemia con cierre general como son los fines de semana hasta que vuelva a establecer algo nuevo el presidente de la nación. Y nosotros te acompañamos con la mejor música y tratamos de ponerle también un poco de energía y entretenimiento a tu vida. Chao, Marce. Chao, Juancito. Noche de Folclore con Daniela López. Noche de Folclore. Y si hay Noche de Folclore, está Radio Federal ahí acompañando. Disfrutemos un poquito de la música. Gracias. Triunfo de los amantes Entonces fue su risa ¿Quién me diría Triunfo de los amantes? Eso que dentro había Amor sería Triunfo de los amantes Muy lejos de la vista De los paisanos A su boca la he pesado ¡A su boca la he pesado! Frente a sus ojos negros Regro a Zabache, triunfo de los amantes Yo quiero que me vean, escobilla, triunfo de los amantes Temblando como ojos no puedo hablar de triunfo de los amantes Y eso que yo he tenido, esas batallas, triunfo de los amantes Muy lejos de la vista de los paisanos Cuando tome su mano en esa huella Triunfo de los amantes Algo sentí muy dentro, cerca de mi pecho Triunfo de los amantes Entonces fue su risa ¿Quién me diría? Triunfo de los amantes Eso que dentro había Amor sería Triunfo de los amantes Muy lejos de la vista de los paisanos A su boca la he cruzado Amor sería Triunfo de los amantes Amor sería Mi sangre corre bien negra Color de la Pachamama El río santo que riega los caminos para mi alma Mi sangre corre bien negra Mi sangre corre bien negra Color de la Pachamama Entonces canta mi lengua Con luz eterna que alumbra A mis antiguos hermanos Herederos de la luna Entonces canta mi lengua Con luz eterna que alumbra No tengo días ni fechas Porque soy dueña del tiempo Mi padre me ha enseñado Cómo habitar en el viento No tengo días ni fechas Porque soy dueña del tiempo Porque soy dueña del tiempo Soy loco, mi sangre pura Mi reino es la tontería Que entre los montes perdura Porque soy dueña del tiempo Soy loco, mi sangre pura Manos que amasan la tierra Haciendo el pan de la vida El alimento sagrado Resucitando mis días Resucitando mis días Manos que amasan la tierra Haciendo el pan de la vida Mi rebeldía es silencio Llevo la luz del lucero Muchos me han traicionado Duro resiste mi cuero Mi rebeldía es silencio Llevo la luz del lucero Como yo vuelvo a verano Como yo vuelvo en verano Abrazado a la memoria Y que no olvide la gente Somos dueños de la historia Porque yo vuelvo en verano Abrazado a la memoria Porque soy dueña del tiempo Soy loco, mi sangre pura Mi reino es la toldería Que te lo monta y perdura Porque soy dueña del tiempo Soy loco, mi sangre pura Un, dos, tres, un, dos, tres 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 He llegado para amar Difícil la decisión Aunque sé lo que vendrá Te digo que fui capaz que todo he dado por vos Y suele así despertar una ilusión Los versos que escribo hoy en tu pecho a juntar Mude en tu vida el calor de mi soñar Miro al fondo de tu ser, sonríes y me encuentras Y te vuelvo a llamar una y otra vez Como enredadera tu jardín se vuelve a trepar Si un destello busca luz florecerá Llanto que no hay paparalla, nunca en nuestro mirar Seca el sol nuestra ansiedad de amar en paz Un sueño me atravesó el pecho partido en dos Una grieta pa' pitar ya no te irás Miro al fondo de tu ser, sonríes y me encuentras Y te vuelvo a llamar una y otra vez Miro al fondo de tu ser Miro al fondo de tu ser Miro al fondo de tu ser, sonríes y me encuentras Miro al fondo de tu ser, sonríes y me encuentras Miro al fondo de tu ser, sonríes y me encuentras Adentro Adentro En los temores Cantando Cantando de tu ser, sonríes y me encuentras Pasaron tres chacareras Ahora vamos a seguir Les cuento, sonríes y me encuentras Y me encuentras A decirlos, a decirlos, a contarlos Y bueno, le dedico a todo su amor y les asamos Se me cae el micrófono A veces me encuentras A veces me encuentras Y 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 algunas noches Y algunas noches Tus sueños me sueñan Y yo quiero tocarte Quiero desnudarte Pero necesito que un hechizo te despierte Será como un cuento Un mágico encuentro Solamente vos Y yo 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 A veces me parece Que podría acariciar Sorteando el laberinto Que tejió la realidad Sembrar con señalos Trampas en el cielo Atrapar al ángel De colores que te rondan Robarle el sonido Que habita en tu oído Y me puedas escuchar A veces me parece Que podría transitar El vuelo de tus sueños Y entre nubes esperar Entre los senderos Tomaré el primero Que le di a tus pasos El camino hacia mis días Hallarás de ida Mi trampa Entida Y no podrás ser capaz Yo sé que algunas veces Me tienes en cuenta Yo sé que algunas noches Tus sueños me sueñan Y yo quiero tocarte Quiero desnudarte Pero necesito Que un hechizo te despierte Será como un cuento Un mágico encuentro Solamente vos Y yo Y yo Y yo que está compuesta por el señor Juan Pablo Daliano del Oeste y por Sebastián Ruiz Díaz. Exactamente. Mi profesor de canto se lo presento. Bueno, les voy a pasar a presentar la banda y vamos con la chacarera, ¿les parece? Aquí a mi derecha, Sebastián Ruiz Díaz en guitarra y voz, primera guitarra. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí atrás tenemos a Leandro Nahuel Cardoso, para nosotros los conocidos. Torito. Y acá a la izquierda tenemos a la compañera del camino, Priscila Gallo, en bombo. Vamos. Bueno. ¿Vamos? Sí. Ahí va. Dame. Bueno, pará, ¿puedo leer un comentario? Sí. A ver. Pablo Ponce de Villarrosa, manda saludos. El maestro amigo Juan Pablo Galeano, Wanda, mi prima Natalia Figueredo. Estoy cerca de tu casa. Muchas gracias a todos por los comentarios, por los saludos, por sumarse. Somos 51 almas viendo este streaming. Es un honor y es un orgullo, y se los agradezco. Sí. No me suena el auricular. ¿Uno de los dos lados o los dos? Los dos. Bueno, vamos a seguir. Voy a seguir leyendo comentarios en este. Mirá, Maka. Maka Borda desde Villa Tesey, nos va a anda. Un saludo, muchas gracias. Mi prima. Nico Aguirre. Tremendo músico. Mariana Gamarra. Mirá cómo está toda la manada viendo. Qué hermoso. Noelia Figueroa. Noa. Nora, Nora. Muchas gracias por los mensajitos de la semana. Nancy. Agustina Vera. Víctor Romano. La Maga García. Qué éxito. Tama. Catamarca. Mi mamá. Mami. Gracias por estar ahí viéndome. Camitida. Nieves. Tremendo. Laura Ruiz Díaz. Nije. Nije. Un saludo gigante. Tremenda. Tremendo. Muchas gracias. Les agradezco mucho por estar. También veo que hay gente que está compartiendo. Eso me sirve, me ayuda un montón a todos. 51 almitas bailarinas, dice Tama. Vamos. Kike Fax. Vamos, Kikone. Uy, la vecindad me está viendo. Mirá, el chico de Villa Rosa, May. Ya estamos. Compañero, ¿vamos? Vamos. Invencida. Adentro. Adentro. No hay oscuridad. No hay oscuridad. No hay oscuridad. Cuando estoy con vos, puedo desnudar. Todo lo que soy, fuerte corazón, baila cuando estás. Sos inmensidad. Sos inmensidad. Sos inmensidad. Sonreír. En la eternidad. En la eternidad. En la eternidad. Respiridad. En la eternidad. Despiraciones. Sonreír. Respiraciones. Fuerte corazón, baila cuando estás, sos inmensidad. Bueno, otra más del oeste, en honor también al cumpa Juan Pablo Galiano, el calor de tu fuego, y Mauro Cantero, que estuvo acá recién compartiendo con todos ustedes, con todos nosotros, tremendo sentimiento folk, tiene mucha trayectoria, muchos años, 16, 17, 16, tiene sentimiento. Yo lo escucho desde que tengo 15, así que date una idea. Bueno, seguimos con el calor de tu fuego. Dale. Ah, esta chacarina nos tomamos el atrevimiento y un par de cosas más de hacerla a nuestro estilo. La chiniciamos y la naguleamos. Vamos. Un, dos, tres, va. En cada beso, en cada ocaso, en cada despertar, Siento el calor de tu fuego, que abrazas. Es tu sonrisa la culpable de mi bienestar, me lleva lejos y sonriendo, mi amor. Y al recorrer tu cuerpo, a la edad del sol, la piel se vuelve vulnerable. Y el alma, en cada beso, en cada ocaso, en cada despertar, Siento el calor de tu fuego, que abrazas. Es entregarnos el cariño de hombre a mujer, Es escaparnos del destino que engaña. Es el placer incandescente que nos dio el amor, Placer que cuando no lo tengo, se extra... Sin recordar el tiempo, y escuchando tu voz, que repite lo que sentimos. En calma, en cada beso, en cada ocaso, en cada despertar, Siento el calor de tu fuego, que abrazas. Tremendo. El calor de tu fuego, reversionada. Bueno, elegí dos temas para presentar esta noche. Bueno, uno ya pasó. Y este también es un tema de Mauro Nicolás, cantero. Pero se llama La historia del sol y la luna. Y se le quiero cantar a mis abuelos. Va para ellos. Ahí va. Ahí está la historia del sol y la luna. La historia del sol Por la mala luna, por eso su esplendor. Que cada rayo extienda una caricia. Cuando ilumina, brota su pasión. En que la nube está, pienso aliviar. El viento anida su canción. Que cada pájaro que canta en las mañanas, le regala su voz. Que cada lágrima extiende una caricia. Cuando ilumina, brota su pasión. Llevan prendida toda la armonía. Llevan el beso de Dios. Lo haría todo por volverla a amar. Y entre sus brazos volverme a cobijar. Para sentir que huele, que es feliz y sonreír. Y en cada ocaso regalarle su calor, su corazón, una canción. Y en cada ocaso. Hasta que llegue su eclipse de amor. La luna extraña. La luna extraña el sol de las mañanas. Tiene la noche alrededor. Que las estrellas brillan por su nombre. Cuando él lo quiere y cuando no. Y que una lágrima brota en su mejilla. Y la rutina de un adiós. Y en el desierto azul de cada noche. Cuando más pesado. Cuando más pesado. Cuando más pesado. Tu luz envuelve toda su existencia. Recordando llamas de amor. Porque siempre que la luna brille, ¿por qué no está el umbrancio? Daría todo por volverla a amar y entre sus brazos volverme a comijar Para sentir que vuela y que es feliz y sonreír Y en cada ocaso regalarle su calor, su corazón y una canción Hasta que llegue su eclipse de amor Bueno, compañero, momento de fe, escondido ¿Quiere aportar algo a la causa, señor Sebastián? Muy buenas noches, una alegría para mí estar compartiendo acá Después de tanto tiempo, después de tanto extrañar Para uno estar compartiendo, cantar Le agradecemos también a Algarroba Estudio que nos abres la puerta Para estos momentos tan complicados de pandemia Nosotros podemos seguir haciendo música Aunque sea, muchas gracias a todos y a todas por sumarse Y por estar acompañándonos ¿Estamos? Estamos ¿Qué hacemos? Momento de fe ¿Momento de fe? Sí Con la luna baila el amor Limpiaré mi sangre Momento de fe y de ilusión En mis soledades Ya no importa si lo hice bien o mal Lo intenté y me sobra Para rogarte al cielo piedad En mi luz y sombra Yo sigo feliz en mi andar Brillará la oración Del hombre que me enseñó a hablar Y me dio su canción Y vuelvo de nuevo a sentir El ruido en mi carne Razón de volver a vivir El amor constante Quizás no me vuelva a saber Quizás se haga eterna mi voz Aún traigo conmigo la fe Para un mundo mejor Con la luna imagino estar Brillando en tu cielo Deseando volver a encontrar En mi vida el beso Que inspira un nuevo despertar En paz con un nuevo sueño Viajando en la noche Me encontrarás Hacia tu recuerdo Se desvanece en mi andar La ilusión de volver A ser tu vida el cantar Que renace tu piel Y vuelvo al inmenso lugar Que acuno mis pasos En nuestra la estrella fugaz Que libera el llanto Debajo la lluvia estaré Esperando que el sol De agosto me lleve otra vez A escuchar tu canción Y vuelvo de nuevo a sentir El ruido en mi carne Razón de volver a vivir El amor constante Quizás no me vuelva a saber Quizás se haga eterna mi voz Traigo conmigo la fe Para un mundo mejor Es Bueno, estamos llegando al final De este show, de este streaming De este concierto De vuelta, les renuevo las gracias Les agradezco por estar ahí presente Quiero leer un comentario más A ver si se puede No, no se puede Perdón, pido disculpas Les agradezco nuevamente Por estar aquí al lado Acompañándome Acompañándonos A todos nosotros La verdad que Hace mucho no se podía tocar De esta manera en vivo Creo que todos estamos Disfrutando de lo mismo Y bueno Espero que los músicos Los músiques Sean valorados Después de De esta pandemia Porque Es su trabajo Y lo necesitan Así que bueno Los voy a dejar con unos temitas ¿Qué van a hacer aquí los muchachos? No que sí Bueno, vamos, vamos Muchas gracias Gracias China Gracias Vamos nomás Una chacarera Les llama Otra sintonía Nuevita, nuevita Que le hicimos con el señor Juan Pablo Galeano Muchísimas gracias Y vamos a ver Un, dos, tres Porta tu mirar El enigma aquel Que se acerca al alma Otra sintonía Otro poder Saber derrumbar En el escudo gris Sin desprotegerme Coloreando siempre Mi existir Y las veces Que solemos Encontrar La armonía Que no se regana Se gana Debo tu elixir Me enredo en tu piel Soy bueno El ascenso Vindo con tu luz Aunque no estés La oportunidad De fortalecer En noches profanas Y las madrugadas Del ayer Ya no descubrió El sol más de una vez Siento el equilibrio Robándole el brillo Para ser No describo No describo Cuando me besan Porque no me alcanzan Las palabras Se callan Bebo tu elixir Me enredo en tu piel Soy bueno El ascenso Vindo con tu luz Aunque no estés Es Un matecito por ahí Sí Ahí El ascenso Música 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 Sintiendo aquí las emociones más sinceras, circula y gira la canción de tu interior, desde la sangre brota el fuego que aligera, muriendo el miedo, renunciendo la ilusión. Música Música Funde un abrazo y la poesía cuando besas, a flor de piel resurge el brillo desde el sol. Música 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 y les dejo muchas gracias Siento el ardor, el deseo de vos La ilusión de sentirme tu dueño Sed que nos hace a tu cuerpo La tentación y ese beso que al sol Humilló sacando su destello Tarde surgió mi lamento En tus ojos reflejó tu dolor Congelando el pecado en el tiempo Pura presión del silencio Con muertas de dolor Con lágrimas de sal Mi corazón corrió en el viento Ya no pertenece al cuerpo Adentro Hecho a volar ese sueño ideal Priorizando el amor sin tu vuelo Guerra que empiezo perdiendo La oscuridad y el temor derrocó La pasión que llevaba por dentro Poniendo en juego mis sueños Suelo dudar al reír y llorar Y mis ganas son polvo sediento Eternizando el misterio Con muertas de dolor Con lágrimas de sal Mi corazón corrió en el viento Ya no pertenece al cuerpo Mauro Nicolás Mauro Nicolás Cantero, vení Bueno, vamos con la última Voy a invitar acá al señor Mauro Nicolás Cantero de Sentimiento Falk ¿Estamos? Ahí, hay que cerrar la puerta Bueno, no puedo seguir leyendo comentarios Porque tuvimos problemas con el teléfono Pero muchas gracias a todos Y este es el último tema Se llama silencio Ahí va, dame cinco minutos Que tenemos que echar alcohol Somos muy protocolares Acá en Algarrobo Estudio Ah, vamos a mencionar al Algarrobo Estudio Pío, mil disculpas Por el espacio, por el lugar La verdad que hemos visto crecer el Algarrobo Para que llegue a ser esto Que es hoy en día Que es un espectáculo maravilloso Gracias Ari por todo el amor Y toda su gente Los pueden seguir en las redes sociales Algarrobo Estudio en Facebook Algarrobo Rec Punto Rec En Instagram También pueden seguir a los chicos de Sentimento Folk En Instagram Que es sentimento.folk Yo soy Daniela López Les agradezco ¿Vamos? Vamos nomás Silencio Bueno, muchísimas gracias A la China, a Daniela Por el convite La verdad que fue un placer Compartir con Con toda la banda Con Leo Con Lautaro Con el perro Muchísimas gracias Por el espacio A seguir en el camino de la cultura Por más mujeres en los escenarios Vamos PRI Vamos PRI ahí, eh Bien ahí Se matean Vamos Vamos Y con esto nos despedimos Adiós Ese es nuestro silencio Donde varias veces Nos enredamos Es ahí donde mueren los sonidos Es ahí en donde tardamos en contestar Respuesta que solo el silencio nos va a dar La sangre de mi voz Voy derramando Locura y desamor Acumulando La miel de tu calor Pierdo en mis manos Perdido en mi error Voy lamentando Caigo en la tentación Besar hermosos labios Sé que de mí el perdón Se va alejando Cuando la oscuridad Lleguen mis pasos Cuando el silencio otro Marque el fracaso Cuando el silencio atroz Marque el fracaso La luz de tu mirar Mis penas van sanando La extraña soledad Sentirme acompañado Sentirme acompañado Hay mucho que perder Es poco lo apostado Solo la sensación Sentirme amado Dejó mi corazón Dejó mi corazón En cada paso Sabiendo que jamás Podré lograrlo Cuando la oscuridad Lleguen mis pasos Cuando el silencio atroz Marque el fracaso Muchísimas gracias a todos Recuerde que está en link Para colaborar Con la China Con Algarrobo Estudio Muchas gracias Muchísimas gracias Y buenas noches Gracias a todos Gracias a todos Frente a sus ojos negros, negro azabache, triunfo de los amantes Frente a sus ojos, negro azabache, triunfo de los amantes